¡Bien! 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 No te pones, no te pones, no te pones. Ahora, izquierda 2. Derecha. No, izquierda. No, izquierda. No, izquierda 2. No, izquierda 2. No, izquierda 2. Vete, choco. Jota, Jota más adentro. Derecha 2. Jota más adentro. Anda atrás. Más bien. Rápido. Jota, jota. Vamos. Ya bajaste, perro. Bien, perro. Tercero. Vente, jota, vente, jota. Mórale, choco. Perro, bien. Aguéntalo, nada más. Rápido, choco. Fíjate en el balón, hijo. Rápido, choco. Quien lo trae. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¡Elian! ¡Elian! ¡Defensa! 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 ¡Ven, Manuel! ¡Vete, choco, roll! ¡Es ofensa! ¡No, deja el choco, deja el choco! ¡Vete, espagueti! ¡Ahí está bien el rush, coach! ¡Gracias! ¡Vamos, choco! ¡Lo que quieras, gordo! ¡Lo que quieras! ¡Tú mandas! ¡Rush! 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 ¡Pasa adelante, coach! ¡Vamos, choco! ¡Vamos, choco! ¡Vamos, choco! ¡Idense! ¡Fu en laheus! Quítasela, quítasela Matada, matada Burro, espérate, espérate ¿Quién la trae? 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 Seguro de Chocorrol. 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 Seguro de Chocorrol.